¿Qué es la importancia que tiene este trabajo? Bueno, la importancia que tiene este trabajo es primero que se corresponde a un proyecto con un trabajo consorciado entre la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma, la Universidad de Trapacá y la Universidad de Atacama. Este proyecto busca fundamentalmente vincular lo que hacen las universidades con la industria para generar conocimiento, para generar innovación, para generar transferencia tecnológica. Un componente de territorio, el impacto que también tiene la equidad de género, son elementos fundamentales para este proyecto. Desde el liderazgo femenino, que es tan importante para la mirada de la ciencia hacia el 2030. Y finalmente, yo creo que este proyecto va a potenciar las capacidades propias de las universidades en materia investigativa y la participación de los rectores en las reuniones denota el interés que un proyecto como este tiene para cada universidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!